Así que, vamos a ver esto que suene y dice así Ahora, para toda mi gente de Los Olivos, para la gente de La Victoria que dice así ¡Ajá! Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes sentir y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmarla, sé Mi mano en tu cadera, ¿qué le vamos a hacer? No me vamos a bajar, ma nunca más était Pa' calmarla, pa' calmarla como ya no mueve Si para, si para Ni ganas de comerte, ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Yo te he visto de ti, papi, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Siempre a tus amigas no les debo gustar Pero no te preocupes, parte por parte Como tenemos sexo y te quito el estrés Dale otra vez, y no te voy a negar Oye, la calla salsa ya Y mira, ¿qué quedó? Esto se llama, esto se llama Vaya, salsa Se llama Y se llama Y la mujer es sotera, con la mano para arriba de él Una de más a la casa de la salsa Comienza a divorciar Dice Como ya lo mueves Sin parar, sin parar Tienes ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Como ya lo mueves Sin parar, sin parar Tienes ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Mano pa' arriba la mujer es soltera Y que vive la soltería 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 Y que vive la soltería